El Economista Televisión El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que a pesar del nuevo acuerdo aéreo con Estados Unidos, las aerolíneas estadounidenses también están cautelosas del proceso electoral que enfrentan, aunque no se prevé que la conectividad con México se afecte. Tras participar en un congreso organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el funcionario explicó que también tiene conocimiento de inquietudes del sector privado de Canadá por la importancia que tiene Estados Unidos en la región. Desde su perspectiva, es difícil preparar o blindar el sector turístico mexicano ante la eventual llegada de Donald Trump a la presidencia de su país, porque sería como prevenirse de un temblor de 9 grados o de un huracán de 5. Y una cosa es lo que se dice en campaña y otra es la que se implementa en realidad como política pública. Durante la ceremonia inaugural del Congreso, el presidente del Consejo, Pablo Azcárraga, destacó la importancia de contar con una adecuada conectividad aérea y terrestre para seguir incrementando los flujos de viajeros nacionales e internacionales y multiplicar sus beneficios económicos en más regiones del país. Con información de Alejandro de la Rosa, El Economista Televisión. El Economista Televisión.